Azalia Pacheco, yo opino, un busto a Cristina, donde estudió periodismo. Excelente fin de semana. No, pero un busto. No, mire, estoy muy indignado. Aquí a la vuelta está la rotonda de los locutores. Aquí muy cerquita. ¿Cómo se llama esa iglesia? Es la iglesia del buen tono. Es que es M, no del buen tono. Es Nuestra Señora de Guadalupe, pero todo mundo la conoce como la iglesia del buen tono. Y ahí está la placita, ¿no? Sí, es la plaza Ernesto Pujibet. Ándale. Bueno, ahí hay una rotonda de los locutores. Están algunos de los más destacados que pasaron por los micrófonos de distintas radiodifusoras. Está toda vandalizada. Toda pintarrajeada. Y yo acababa de ir y estaba bonita, bien. Se mantenía. Pero nada más les dan la oportunidad. Y yo no sé qué les pasa. ¿Qué tienen en la mente algunos que van a pintar? ¿Por qué nada más están pintarrajeados? Ni siquiera dijera uno que hay unas consignas sociales o que hay una obra artística que alguien quiso plasmar ahí. No, ni más. Puras cochinadas. Todas vandalizadas. Se quiso hacer la plaza del radio. También vandalizada. Bueno, está con su guitarra Ferrusquilla en Garibaldi, creo, ¿no? No sé. ¿O quién es el que está con su...? No, este... José Alfredo. Eso, Mario. Gracias. A cada rato le roban la guitarra. Se la arrancan. Entonces, yo no sé, pero no hay respeto por los bustos, sino al revés. Parecen un receptáculo de agresiones, de oportunidad para vender por kilo. Nada más están así, frotando las manos. Por eso el busto, no sé si sea una buena idea como homenaje. No, y luego hacen cada busto que es una deformación y una ofensa para el fallecido y el homenajeado. Como el de Colosio en Reforma, de veras, es una defesio. Ándale, hay unos que son horribles. Hay uno, hay uno, un parque que sí más está más o menos cuidado, que es el de los escritores, que está en el Parque de la Bola. Y porque es un lugar, bueno, concurrido y en una colonia de buen nivel. Y, en efecto, ahí no entran los vándalos. Pero, ay, el escultor, qué barba. Es que, ves a todos, no se parece y además está feo. Todos, todos, todos están ahí. Qué bárbaro. No sé a quién, perdón, si todavía está activo, pero no lo es. No es bueno en su trabajo. No es bueno, no es bueno. ¿Te acuerdan de la del presidente López Obrador en Veracruz? No duró ni dos días, de veras. Se paraban y moría de la risa la gente. Sí, es cierto, estaba. La de Fox. No, pero. Además estaba parando un coche. No, pero la de Fox estaba muy bien hecha. Nada más que tenía el problema que era hueca. Y decían que se tenía que parecer. Lógico. Pero no, ahí fue la gente que a los días con un lazo fueron y la derribaron. Fue igual que la de Miguel Alemán en Laudan. Que era panista, se enojó y la volvió a parar, pero la volvieron a tirar. Sí. Muy buena. Sí. La de Miguel Alemán que dinamitaron. Sí, la de Miguel Alemán en Seú. Que se parecía mucho a Stalin. La de... De hecho, lo pusieron abajo en la plaquita. Alguien puso las letras Stalin. La otra esta, ¿de quién era? El de Azerbaiyán o de dónde era, de Rumanía. Que se la tuvo que llevar a su embajada porque se pusieron flamencos y no dejaron que la pusieran en el parque. Reforma, imagínate la tuya. Era el dictador en vigencia en Azerbaiyán. Pero no era en Reforma. Todavía está la placa, es más, del parque. En Polanco, en el... Creo que sí. En ese parque muy grande que está... Abraham Lincoln. En el Abraham Lincoln. No sé, la terminaron. Y ahí fue donde se robaron la de Lincoln, que quién sabe dónde esté. Bueno, y hemos pedido que rescaten la de María... María Victoria, que está frente al Blanquita. En medio de un cochinero espantoso.